Somos unos medianos productores de la zona. Esto, lo que van a ver aquí, es un campo de soya. Es un campo que ha sido muy afectado por la ceja. Esta soya, ayer se cortó la cosecha aquí porque llovió, entonces estamos esperando que el sol caliente la vaina. Ya les voy a explicar enseguida cómo se va a volver a cosechar. Lo que se quiere mostrar aquí es un trabajo que se está haciendo. Nosotros, al ser productores de avanzada, productores que cuidamos el campo, productores que hablamos de agricultura sostenible, esto es lo que se busca, es un campo cubierto. Como ven aquí, es un campo que está cubierto con lo que queda después de la cosecha de soya. Este es un campo que viene en el invierno, se hizo aquí maíz. Si se fijan, aquí tenemos una mazorca de maíz que quedó en el invierno. Se trabaja con rotación de cultivos, eso es lo que se llama siembra directa. Nosotros aquí trabajamos con rotación de cultivos y con siembra directa. Nosotros no tocamos el suelo con ningún tipo de labranza, labranza mecánica. El suelo se trabaja con coberturas, se trabaja con agroquímicos, se trabaja todo para mostrarlo. Y quiero mostrarles en qué consiste la siembra. Nosotros aquí vemos, vemos la cobertura que tiene el suelo y esto que hace, si se fijan, la humedad que se mantiene en el suelo. Entonces toda la cobertura que queda arriba hace que no se evapore el agua, que no se erosione el suelo y cada vez que nosotros tenemos una lluvia la aprovechamos de mucho mejor manejar. Esta es una de las formas de combatir un poquito los estrés hídricos de la sequía. Esta forma es la forma correcta de sembrar. Nosotros siempre vamos a tener una protección que si se fijan, el suelo está húmedo. Esto guarda mucha humedad. No tiene el efecto directo del suelo, del sol en el suelo y guarda mucha humedad. Y que también se logra, que con todo este rastrojo, al desintegrarse, genera aporte de nitrógeno al suelo. Entonces genera que cada año que nosotros pasamos, no le quitamos al suelo nutrientes, sino aportamos al suelo. Con la rotación de cultivos y con toda la cobertura que se deja, una vez que esto se descompone, genera nutrientes. Es materia orgánica que se incorpora al suelo. Entonces, a diferencia de que mucha gente habla de que los agricultores somos erosionadores del suelo, nosotros, la finalidad nuestra es que cada año nuestro suelo sea mejor. Y se puede lograr. Se puede lograr con este tipo de trabajo de siembra directa. Aquí ven, bueno, para el corte de soya, las raíces, que son muy profundas. Y a tratar de no romperla, se rompió. Pero de todas maneras, ven la profundidad de la raíz. Y esto cómo se logra, no compactando el suelo. Y tampoco trabajamos con labranza. No usamos paratil ni arados. Esto se logra con una rotación y con cultivos asociados como pasturas. Entonces, si nosotros a este campo, una vez cada tres o cuatro años, sembramos pasturas, el pasto o las braquiarias perforan y rompen toda la estructura y todo lo que está compactado por dentro. Entonces, ¿qué logra eso? Cuando nosotros tenemos un suelo compactado, digamos, el pie de arado que se llama, a 10 centímetros de la superficie, se genera una capa muy dura. Y cuando llueve, nosotros perdemos gran parte del agua de lluvia, la perdemos porque corre el agua, usted ve que se torre para todos lados. Con esto, con rompiendo estructuras y mostrando una buena sanidad de la raíz, y una profundidad de la raíz, hacemos que el suelo se haga más permeable. Entonces, este suelo, este campo, por ejemplo, aguanta muchísimo más un periodo de estrés hídrico. ¿Por qué? Porque las raíces profundizan y tenemos agua en el suelo. Si esto fuese un campo compactado, el agua se mantiene en 5 o 10 centímetros y evapora mucho más rápido. Entonces, ese es el concepto de la siembra directa. Hay métodos, tecnología de siembra y tecnología de cultivo, que permiten estar mejor adaptados a los periodos de estrés hídrico. Esta es la cobertura que se genera, mejoramos el suelo y año a año, gracias a Dios, estamos mejorando la rectividad y el rendimiento de este suelo. Ahora vamos a ver un poquito, si me ayuda. Vamos a ver un poquito la soya. La soya, que si bien es cierto ha sido muy afectada con la soya, estará, si Dios quiere, unas dos toneladas y eso esperaba muchísimo más. La primera época del cultivo llovió mucho y ustedes a veces encuentran una contradicción y dicen, bueno, afectados por lluvias y afectados por sequías en la misma campaña. Es cierto, nosotros cuando comenzamos a sembrar este campo había mucha lluvia. No lo podíamos sembrar a tiempo y estábamos afectados por la lluvia. Luego, se desarrolló muy bien el cultivo y nos faltó ir a un tiempo de secas en la última capa del cultivo. Nos afecta el agua de este momento cuando no tiene que haber agua y nos afecta la secas cuando deberíamos tener mucha más agua. Eso pasa, para eso hay formas de bajar los riesgos. Hay que distribuir la siembra en el tiempo, hay que tratar de sembrar no todo de una sola vez, sino en diferentes momentos y eso hace que el riesgo climatológico también baje. Nosotros tenemos mejores posibilidades de tener un rendimiento aceptable a través de la siembra directa y reducción de otros tipos de riesgos a través de la distribución de la siembra durante el tiempo.